¡A ver, levantan esas palmas! ¡Y así le lavamos al señor, hermano! ¡A ver, levantan esas palmas! ¡Jamás he de volver! ¡Jamás he de volver! ¡Viajando voy para aquí! ¡Jamás he de volver! ¡Jamás he de volver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Vamos, padre! ¡Ay! 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 Es angosto el camino que Dios nos marcó! ¡Ay! 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 Aquí están los de Santiago, Sacatepeque, para la gloria de Dios! ¡Una vez más! ¡Aleluya! ¡Y los de este lado! ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey